En la mañana de este miércoles continuaban extrayendo materiales en algunas granceras del sur, un día después que el Ministerio de Medio Ambiente prohibiera de manera transitoria la extracción de materiales en las riberas de los ríos. Rentería Montero está en directo con nosotros y nos tiene más detalles. Rentería, buenas tardes. Gracias. Uno a uno y cargado de material que se utiliza para la construcción eran despachados este martes decenas de camiones del río Nizao. Las imágenes hablan por sí solas. Equipos pesados de la empresa INMAR extraían agregado del diezmado afluente este martes, pese a la prohibición del Ministerio de Medio Ambiente. Los capataz de la empresa grancera que opera en la zona dijeron que hasta el momento Medio Ambiente no le ha notificado la suspensión que dispuso de la extracción de agregados. Sí, oí que dijo el señor que por la noticia escuchó un rumor, pero aquí no ha bajado ni ha venido nadie. No, nosotros vamos a paralizar porque ellos son los que mandan, entonces vamos a esperar a las órdenes de ellos. No fue hasta próximo a las once de la mañana cuando un equipo del Servicio Nacional de Protección Ambiental notificó a las empresas INMAR y ACINESA de la suspensión provisional. Tienen que parar inmediatamente la extracción de materiales del proceso de canalización que ellos están realizando. Esa es la notificación. De inmediato no hay plazo para seguir. Es de inmediato. En el lugar la depredación y el impacto medioambiental que las granceras han provocado al río Nizao es visible. El nivel hídrico del afluente se ha reducido al mínimo, lo que genera el rechazo de comunitarios de Baní. Se está peleando por eso porque ellos empezaron a hacer ese trabajo sin avisarle nada a la comunidad. Entonces estamos peleando a ver por qué ellos están haciendo eso. La disposición del Ministerio de Medio Ambiente prohíbe la extracción de materiales de los ríos hasta tanto se mantenga la sequía que afecta el país por varios meses. Gracias. Retorno al estudio. Muchas gracias, Rentería, por este informe.